hola mi gente por acá nuevamente con todos ustedes y bueno el día de hoy como pueden ver les quiero hablar básicamente de cómo es trabajar como cleaner aquí en australia y ustedes dirán pero por qué eso debe ser solamente el limpiar eso no tiene ciencia y bueno puede que sí puede que el trabajar como limpiador no tenga ciencia pero me parece importante porque primero es uno de los trabajos más comunes y populares entre la comunidad de estudiantes internacionales segundo porque hay varias o diferentes tipos de limpieza en los que uno podría trabajar y aparte porque bueno me parece importante contarles también un poco como que ciertas ventajas y desventajas que podemos encontrar en este oficio y bueno en general contarles un poquito de cómo es trabajar como cleaner aquí en australia bueno entonces no siendo más empecemos a hablar sobre este oficio el vídeo la verdad va a ser un poco más informativo que demostrativo porque bueno lamentablemente no tengo como la oportunidad o la facilidad de mostrarles como las diferentes tareas o labores que uno hace cuando cuando trabaja como cleaner y bueno como les mencioné al principio hay varios tipos de limpieza entonces podemos encontrar que cleaner de ventanas windows cleaner podemos encontrarlos que los cleaners o limpiadores que trabajan en la construcción aparte encontramos los comercial cleaning que es normalmente son los que trabajan en los edificios limpiando las oficinas y demás y también así mismo podemos encontrar por ejemplo los housekeeper que estos son o se denominan así es para el tema de obviamente cuando se trabaja en casas pero también para el trabajo de limpieza en hoteles bueno y para comentarles un poquito sobre mi experiencia yo solamente en esta oportunidad les puedo contar lo que sé de trabajar como comercial cleaning y trabajar como housekeeper ya que es como en las áreas de la limpieza donde he tenido mi experiencia y la verdad es que aunque son muy similares obviamente hay tareas que son muy diferentes por ejemplo cuando hablamos de comercial cleaning que es en las oficinas las labores que uno realiza allí es obviamente el tema de limpiar los baños el tema de limpiar las cocinas los escritorios las alfombras es decir aspirar las alfombras está el tema de limpiar todos los escritorios sacudir sacar las basuras tareas como estas pero si hablamos por ejemplo en el ámbito de housekeeping que son los hoteles entonces allí ya entran otras funciones aparte de limpiar sacudir aspirar y eso está también el tema de hacer las camas que la verdad no es algo no es difícil pero no es como el hacer el cuando uno tiene la cama normal de la casa que la sabana normalmente vienen con el resorte al final para que obviamente queden entre el colchón no hay una forma específica de cómo se deben hacer en las camas por ejemplo mi primer trabajo fue como housekeeper fue en un motel aquí cerca de donde yo vivo y aquí realmente los moteles no son los moteles que conocemos en latinoamérica que son más como para noches de pasión aquí los moteles normalmente son más bien como un hospedaje más económico de como pasajero y ya pero entonces allí fue donde yo empecé pues como mi experiencia como housekeeper y como les digo yo no sabía el tema de hacer la cama y cómo se tendía porque se hace de una manera diferente pero obviamente lo que hice en ese momento porque la verdad quería un trabajo cerca de mi casa y puede sonar chistoso es que busqué en internet en youtube cómo se hace una cama porque obviamente cuando uno aplica este tipo de trabajos una de las funciones principales principales es eso el que si uno sabe tender las camas hacer las camas en fin vi este vídeo así medio tenía idea cuando fui hice el trial mostré pues que si sabía hacer la cama bueno trabajé y luego ya al tiempo busqué otro trabajo en otro hotel uno de los hoteles más se puede decir que muy populares aquí en melbourne que es en el crown casino ellos tienen diferentes sedes y bueno también trabajé como housekeeper allá y bueno sobre los otros tipos de limpieza que podemos encontrar como se los mencioné windows cleaner o los que trabajan en construcción pues como les digo son tareas muy similares pero en cada uno de estos también van a tener como un poco de diferencia aparte de eso los utensilios que vamos a manejar también son diferentes y en algunos casos vamos a necesitar como de unas licencias extras o unos permisos extras por ejemplo cuando trabajamos a veces en construcción haciendo la limpieza normalmente nos pueden pedir también la white car y también pueden pedir al trabajar en este tipo de área que el uniforme sea diferente en este caso pueden pedir botas de seguridad porque obviamente como vamos a estar en un área donde digamos hay escombros o si ustedes saben el tema de la construcción entonces para como seguridad de la persona que esté trabajando en esta área pueden pedir diferentes cosas por ejemplo también cuando hablamos de windows cleaner también puede que pidan dependiendo de la labor el tema de este permiso de trabajar sobre alturas entonces miren que aunque se habla de limpieza en general podemos encontrar muchas diferencias algo que aquí se me acaba de pasar por la cabeza es que también cuando se trabaja en limpieza hay unas máquinas grandes que son como unos carros la verdad no sé el nombre por acá se los voy a dejar y obviamente si sabemos manejar esas máquinas para eso es como para barrer trapear y brillar el piso entonces esa también es una ventaja porque obviamente pues esa va a ser como nuestra función entonces dependiendo de los permisos que tengamos de las licencias de los conocimientos que tengamos pues obviamente también vamos a tener la oportunidad de trabajar en diferentes áreas de la limpieza bueno después de hablarles un poco sobre los diferentes tipos de limpieza para trabajar como cleaners aquí en australia hablemos un poco ahora sobre el salario y porque les quiero hablar de esto la verdad es que tristemente algunas veces encontramos que no se está pagando lo debido y es importante que sepamos que aquí en australia hay una entidad que digamos regula que obviamente las personas si estén recibiendo su salario correctamente por decirlo así en el momento por ejemplo el salario mínimo por hora el red aquí en australia está haciendo esto en mayo 19 dólares con 82 centavos en todo caso aquí se los dejo correctamente entonces qué pasa que desde ese salario ese mínimo rate en adelante es que le deberían de pagar a uno cierto aparte en el tema de limpieza por ejemplo hay una tabla donde se especifica el red por hora de acuerdo al tipo de limpieza o de acuerdo al tipo de trabajo si por ejemplo es full time part time o casual o también dependiendo si es en la mañana en la tarde en la noche o en la madrugada o también si por ejemplo es los fines de semana o días festivos ya que estos días normalmente se pagan mucho más altos que al red o al precio de la semana y bueno ya para ir terminando con este vídeo también les quiero mencionar que normalmente a uno le proveen el uniforme la camiseta o camisa de esa empresa pero es importante que tengamos en mente que vamos a necesitar nuestro pantalón negro y zapatos negros y dependiendo de la compañía puede que nos pidan determinado pantalón en algunas compañías puedes que te dejen trabajar de jean negro pero en otras definitivamente te van a pedir pantalón pantalón porque es muy importante para ellos como que obviamente uno también a pesar de que sea el que haga la limpieza pues se vea profesionalmente común y bueno por otro lado lo que también les quiero contar es un poco de las desventajas o ventajas que yo personalmente podría encontrar hablemos un poco primero de las ventajas bueno las ventajas es que es uno de los trabajos mejor remunerados en el tema pues de hospitality y que obviamente esto es muy beneficioso para nosotros como estudiantes internacionales porque cuando damos precisamente con empresas buenas que tienen la contratación en todos estos edificios hoteles y demás pues obviamente también vamos a tener como toda nuestra seguridad en que va a ser un pago correcto en que también vamos a tener todo el tema de cuando ya pasamos a ser de part-time a full-time el tema de nuestras vacaciones el tema de que si nos enfermamos el tema de la superannuation y demás que es obviamente porque trabajamos bajo tax fine number pero si trabajamos con el bien pues entonces eso todo va a esa cargo de nosotros como contratista otra de las ventajas que yo puedo decir que se encuentra en esta área bueno es la facilidad de que cuando se estudia en la mañana obviamente toda la limpieza de las oficinas es en la tarde entonces eso facilita mucho a aquellos estudiantes que están como en ese horario cierto sobre ventajas definitivamente esta no es una labor para practicar nuestro inglés porque aunque en algunas veces podemos encontrar gente que trabaja en la oficina o los huéspedes que van para esa habitación pues la verdad lo que se encuentra de comunicación no es mucho y la verdad es un trabajo muy autónomo entonces obviamente también hace que el practicar inglés la verdad no se vea otra no desventaja específicamente pero si algo que me gustaría mencionar es que es un trabajo muy demandante porque a la final se necesita pues también de que estemos no como en buena capacidad física a veces como les digo el tema del tiempo hace que tengamos que estar corriendo el tema de la vación que es pesada en la espalda que esto que lo otro nos cansamos por ejemplo de que estar boleando el cepillo a los baños o que estar limpiando paredes escritorios demás entonces la verdad que también es un trabajo un poco demandante y por eso vuelvo les digo no es un trabajo para todo mundo y bueno si de pronto ustedes algunos de ustedes dentro de australia aquí interesado en trabajar en la industria de limpieza o a todos aquellos que están planeando venir a australia que no sabemos cuándo la verdad quisieran saber un poco más como de las empresas y demás para para aplicar a ofertas laborales en esta área les voy a mencionar de las que conozco que son algunas de las con las que he trabajado entonces tenemos a glad group tenemos a silk hospital y tenemos también a circa tenemos a spotless tenemos a consolidated y así hay muchas entonces independientemente de estas pueden encontrar muchos más pueden meterse a los websites de estas páginas y ahí pueden encontrar las ofertas laborales o también lo pueden hacer a través de las diferentes apps para encontrar trabajo que normalmente también ellas publican si necesitan gente o no y ya ahora sí para terminar cuando empezamos en esta industria normalmente también nos dan un training y en ese training entonces empezamos a conocer el tema pues de los químicos que porque estos colores que porque los diferentes la protección para el empleado y demás entonces tampoco es nada del otro mundo pero la verdad que tampoco es como mamey como decimos nosotros y bueno amigos esto fue todo por el día de hoy espero que esta información les haya servido demasiado por aquí vamos a estar con muchos más vídeos así que los invito obviamente a que se suscriban al canal a que sigan apoyando el canal y cualquier comentario pregunta me lo pueden dejar en los comentarios también tenemos pues el instagram por si se quieren comunicar conmigo y bueno muchísimas gracias igual también por todo el apoyo que me han brindado hasta el momento y el que me siguen dando nos vemos pronto